Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para aportar nuevos datos referentes al futuro Dacia Eléctrico. El pasado mes de octubre el grupo Renault presentó la variante eléctrica del Renault Kwid, un modelo de bajo coste destinado a mercados como el indio o el chino. Ese modelo lo podemos considerar como el primer paso del grupo Renault para abaratar los coches eléctricos, para llegar a situarlos a un precio asequible para la mayoría. Ya habíamos dicho que ese modelo, el Kwid eléctrico, no se comercializaría como Dacia, ya que necesitaría demasiados cambios para adaptarse a las exigencias de seguridad europeas. Resultaría inviable. Aunque sí cabía la posibilidad de que sirviese como base para un futuro modelo eléctrico económico de la marca rumana. Pues bien, Jean-Christopher Kluger, máximo responsable de Dacia en Europa, se ha vuelto a pronunciar recientemente al respecto. Ha confirmado que los esfuerzos están centrados en que a partir de la próxima década, en concreto entre 2020 y 2021, se comercialice el primer Dacia eléctrico, algo que ya había declarado en otras ocasiones y sobre lo que ya hablé en anteriores vídeos. Pero ahora se presentan nuevos escenarios posibles. Por un lado, Jean-Christopher Kluger habló de la posibilidad de sacar un modelo eléctrico urbano inspirado en el KZE, o sea, el Kwid eléctrico, con una autonomía WLTP de unos 200 kilómetros y por no más de 10.000 euros. Esto sería muy interesante porque la idea sería sacar un modelo perfecto para las grandes ciudades con autonomía suficiente para el día a día. También confirmó que Dacia trabajará sobre la nueva generación del Renault Zoe, que será presentada este año. Esta vez con vistas a comercializar un eléctrico con más autonomía y más capaz. Pero también aseguró que será una prioridad trabajar con las variantes híbridas, porque serán las que más se puedan ajustar en precio a corto plazo. La idea de Renault es que el próximo Clio ofrezca una versión híbrida por menos de 20.000 euros y Dacia partiría de esa base para sacar su alternativa low cost, probablemente en el próximo Sandero que se presentaría a finales de este año. Tenemos muchos meses de noticias y novedades por delante, muchos rumores, muchas especulaciones, pero si os dais cuenta, poco a poco todas estas noticias se van encaminando hacia el mismo discurso, así que van cogiendo fuerza. Os mantendré informados de todas las novedades que vayan saliendo. De momento esto es todo. Un saludo y hasta otra.